Una Morena Me Ha Invitado Bailar esta charanga, su bailar me ha cautivado y ahora no puedo olvidarla Baila Morena, en tu bailar llevas el ritmo de mi cantar Baila Morena, en tu bailar llevas el ritmo de mi cantar Yo sigo entusiasmado por bailar con la Morena Yo sigo entusiasmado por bailar con la Morena Me espera una charanga porque la charanga es buena Me espera una charanga porque la charanga es buena Baila Morena, en tu bailar llevas el ritmo de mi cantar Baila Morena, en tu bailar llevas el ritmo de mi cantar Baila Morena, en tu bailar llevas el ritmo de mi cantar Baila Morena, en tu bailar llevas el ritmo de mi cantar Baila Morena, en tu bailar llevas el ritmo de mi cantar